¡Hola mis craftes! ¿Cómo están? Hoy en este video voy a hacer este diseño de uñas, una tela araña y bueno lo que voy a utilizar va a ser un esmalte protector, un esmalte verde, uno negro, un pincel y vamos a empezar aplicando la base protectora en todas las uñas y después vamos a utilizar el esmalte verde en todas las uñas, pueden utilizar el esmalte el color que a ustedes más les guste bueno ahora simplemente vamos a hacer unas rayas en esa forma así como pueden ver este diseño es súper fácil y de la misma forma podemos hacerlo en todas las uñas y bueno pues ahora vamos a hacer las rayas en esta forma y bueno pues por último vamos a aplicar la base protectora para proteger el diseño esto lo hacemos en todas las uñas y bueno mis craftes pues así me ha quedado espero les guste si les gusta este video déjenme sus comentarios, compartanlo y nos vemos en el próximo video, adiós